Aplausos 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 licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente de la república y comandante supremo de las fuerzas armadas general y presencio secretario de la defensa nacional admirante José Manuel López Obrador secretario de la defensa diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados senador presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores ministro representante oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación jefa de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores de los estados de México y gobernadores señoras y señores integrantes del gabinete legal y amistad del gobierno de México funcionarios del gobierno de esta entidad y autoridades municipales agregados 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 de nuestro país veteranos de la segunda guerra mundial de su madrón aéreo 201 ciudadanos generales, jefes oficiales y personales de trompa disminuirá disminuirá concurrencia representantes del orden de comunicación a todos buenos días sean todos bienvenidos a esta ceremonia en la que celebramos el 104º aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos sentimos honrados con la presencia del ciudadano, presidente de la República Mexicana y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El proceso de organización de la Fuerza Aérea comenzó con una pieza clave durante el desarrollo y evolución de la Revolución Mexicana, como resultado de las acciones en campaña y de la naciente aviación. En 1912, por acuerdo del presidente Francisco I. Manero, se publicó el decreto número 428 referente a la exploración terrestre aérea y en general para todas aquellas innovaciones que construyen al propósito de hacer más eficaces los servicios en campaña. En ese decreto presidencial, se reconoció por primera vez la importancia de la aviación en nuestro país, abriéndose paso no sólo por su efectividad, emisión de reconocimiento y el abogado a las tropas, sino también por acontecimientos históricos a nivel mundial. Es así, el 5 de febrero de 1915, el primer jefe del ejército constitucionalista, don Benustiano Cavalza, envió a la Secretaría de Guerra y Marina el acuerdo que textualmente cita. Librense de las órdenes necesarias a fin de que con esta fecha sea creada el arco de la presión militar dentro del ejército constitucionalista, nombrándose como su primer jefe al entonces mayor, Alberto Revolto Saninas Carranza. Durante casi una década, los avances en infraestructura y tecnología, así como la creación de unidades tácticas y más personal de arroba o comunidades saliadores en nuestro país, permitieron que el arma de aviación contara con una organización funcional que respondiera al avance aeronáutico, suscitándose varios cambios y en su denominación, como lo fueron Departamento de Aeronáutica. En 1936 y Departamento de Aeronáutico, en 1932, creándose además los dos primeros regimientos a ellos y el servicio de aeronáutica, mejorando su estructura orgánica. Todos estos acontecimientos y como consecuencia de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial para responder a los compromisos y a los honores de nuestro país, sentaron al paso para que finalmente, el 10 de febrero de 1944, la Fuerza Aérea Mexicana se llevara a rango constitucional, estableciéndose como la Tercera Fuerza Armada del país. La consolidación de esta Fuerza Armada se suscitó con la participación del Escuadrón Aéreo 201 en el diálogo de operaciones del Pacífico al alcanzar el grado máximo de reflexionamiento y conjugar el trabajo de equipo entre los pilotos y técnicos, viéndose coronando su esfuerzo con la victoria y el reconocimiento internacional. Por cierto, cuatro años, las actividades desarrolladas por las mujeres y los hombres del aire han dado muestra de esfuerzo y dedicación puesto de policía para el cumplimiento de cada una de las misiones que la Nación demanda, anteponiendo la vocación de servicio y siempre con el mismo objetivo, trabajar para y por el pueblo de México. Para las y los soldados del aire, el cumplimiento de las tareas implementadas siempre ha sido un deber absoluto, cuadrubando con ello al mantenimiento de la seguridad interior y prestando apoyo a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno. Además, una de las actividades más probables y que nos llena de orgullo es el auxilio a la población civil mediante la aplicación del Plan N3E, contribuyendo en la evacuación de personas afectadas, transporte de víveres y medicamentos a las zonas sanidadas o de difícil acceso a través del establecimiento de fuentes aéreas, la extinción de incendios forestales, reforestación y labor social, entre otras. Señor Presidente, los que integramos esta Fuerza Armada le manifestamos nuestra lealtad, respeto y subordinación. Tenga usted la certeza que cada acto de nuestra institución y institución será realizada conforme a los diseñamientos planteados en su administración, siempre bajo los límites que establece la ley, con apego y restrito a los derechos humanos, haciendo patente nuestro compromiso hacia la patria, la sociedad y las instituciones. Y, senador secretario, le reiteramos nuestra lealtad y educación de servicio para continuar trabajando hombro a hombro con nuestros hermanos del Ejército y la Armada de México para cumplir con interés todas las funciones que nos asisten. Señoras y señores, para que exportamos las alas de la Fuerza Aérea no hay mayor satisfacción que la de beber cuido, servir a la sociedad, servir a los mexicanos, solo por la suma de voluntades podremos cumplir la nación que todos anhelamos. Mujeres y hombres del aire, los antecedentes históricos que nuestros compasores nos han llegado llenas de gloria a la nación y es nuestro deber continuar sirviendo a México con disciplina y aspiración para el género de las generaciones en el marco de este desayuno. En el marco de este desayuno reforzamos los brazos de amistad con la sociedad fortaleciendo la cohesión nacional y cuantura el agradecimiento de nuestro pueblo del Instituto Armado y de la Patria. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos